Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el rezo que negaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo. No repites jamás, por compasión, une tu lado al mío, y estrechame tus brazos, y cuenta los latidos de nuestro corazón.